Tras reunión sostenida entre la Gobernación de Antioquia y los miembros de la Asociación Nacional de Escuelas Normales en Antioquia, se dio a conocer desde la Secretaría de Educación la matrícula cero para todas las normales del departamento. La gratuidad para los cuatro semestres, es decir, 2022 y 2023. Por eso invitamos a todos los normalistas egresados de la escuela normal para que ingresen hasta el 19 de febrero a esta gratuidad y aprovechen a formarse como maestros. Y también a egresados de otros colegios que quieran ingresar, para junio estaríamos haciendo el ingreso de estos nuevos muchachos que quieran formarse como maestros. Y como lo dijimos, se deben acercar a la Secretaría de la Institución, la sede 1, donde le darán un formato para la diferentes documentación que deben de traer. En total son 23 las instituciones beneficiadas en Antioquia con esta iniciativa, de las cuales hace parte la Escuela Normal Superior Sagrada Familia de Urrao. Se tendrá la gratuidad en la matrícula tanto en los estudiantes nuevos como en los que ya están cursando los estudios. Durante los semestres del año 2022 y los dos semestres del año 2023.